La circunstancia de violencia en Irapuato realmente ha sido muy grave. Se ha llevado ya a gente inocente, gente que no tenía antecedentes, o gente que además estaba ya en una plena rehabilitación y reinserción social. Esto es lo que nos cuenta el dueño de la barbería Calaveras y Diablitos en una entrevista que realizó mi compañera Edith Domínguez, quien nos va a platicar esta historia a profundidad. Edith, ¿cómo estás? Buenas tardes. Edith, buenas tardes. Bueno, bueno. Edith, ¿me escuchas bien? Sí, adelante. Adelante, Edith. Cuéntanos, ¿qué fue lo que ocurrió? Y cuéntanos un poco más de la entrevista que hiciste con el dueño de la barbería Calaveras y Diablitos, que fue escenario de un cruento ataque, pues ya hace un par de semanas. Así es, Javier. Buenas tardes. Ángel Centeno, él es propietario de esta barbería Calaveras y Diablitos ubicada en la colonia Las Carmelitas, aquí en el municipio de Irapuato, hace alrededor de siete días. Él tuvo que salir, o trabajaba de Uber, además de tener ahí la barbería, se quedó a cargo la persona con el joven Carlos, de 19 años, junto con su hijo, que está en silla de ruedas por una enfermedad. Y hace siete días, él, mientras trabajaba, pues se le informan del ataque en la barbería. Ese día, hombres armados se habían llegado hasta ese lugar en la calle Las Salasalas. Un hombre ingresa a la barbería y dispara contra el encargado Carlos, contra Fernando, un cliente a quien estaban cortándole el pelo, a un primo, y se sabe que era primo del encargado, y al hijo de este que se encontraba en el lugar. En el lugar fallece Carlos, el encargado, y Fernando, el cliente, el chico de la silla de ruedas, resulta lesionado, una bala se le incrusta en la cadera, y traslada también al primo de Carlos al hospital. Sin embargo, después de algunas horas fallece y se queda con tres personas muertas, y el lesionado, pues que todavía sigue con las secuelas de estas lesiones. Platicando con Ángel Centeno, que el expropietario nos comentaba cómo ha tratado de salir adelante, porque ha tenido algunos señalamientos en redes sociales de que presuntamente ahí era un punto de venta o que se dedicaban a otros asuntos relativos a la droga, él lo niega tajantemente, puesto que él nos comenta que esta barbería que tiene algún tiempo han acudido algunos artistas locales de Irapuato, futbolistas, empresarios, gente importante y también ha recibido de todo tipo en este lugar, donde llegan los fines de semana normalmente familias completas para que se les corte el pelo. Pero nos comentaba este Ángel Centeno que él conoció a Carlos, el chato, como lo conocían. Sus vidas se juntan cuando un cliente en común lo recomienda a Carlos, porque era un chico talentoso. Él, Carlos, anteriormente en su casa se dedicaba a cortar el pelo normalmente a toda la gente de la colonia donde vivía y algunos clientes que ya se hacía, es cuando llegan hace más de un año y medio a juntarse, a trabajar juntos. Sin embargo, bueno, no alcanzaba para la renta, pues este tiene que salir a buscar otro trabajo, porque además también tiene algunos compromisos familiares con su primera esposa y con su esposa actual con la que se encuentra y es que se dedica a trabajar de Uber. Sin embargo, pues él nos habla sobre este hecho que se ha estado dando y pues también pide a las autoridades que realmente trabajen y se enfoquen a prevenir, porque él nos hacía alusión de que normalmente cuando asesinan o matan a una persona pues siempre se dice que está relacionada por el crimen organizado. Y si es que ya saben que está accesorio a algún supuesto punto de venta, si había algún tipo de alguna relación, ¿por qué no es que trabajan desde antes las autoridades? Javier, ¿y tú recordarás que en el mes de septiembre Guanajuato acumuló 2.430 muertes? 430 muertes y bueno, Irapuato se ha vuelto violento últimamente, terminó con más de 60 asesinatos en este mes pasado, el mes de octubre le siguieron con 52 muertes y bueno, pues esto ha sido ya prácticamente el pan de cada día. Ángel nos comentaba que Carlos cuando llega con él, cuando sus vidas se juntan, los dos vienen de padres separados, es que ahí empiezan a platicar entre ellos y hay alguna amistad en común y Ángel después de, en algún momento que estuvo tomando, se metió a un grupo de cuarto y quinto paso y es que deja de tomar y es ese momento cuando ellos, este grupo que a nivel nacional, bueno ahora ya lo hacen local junto con otros compañeros del mismo grupo, hacen este grupo ya local, Irapuato, se van a León y otros municipios aquí en el estado de Guanajuato donde pues lo que intentan es ayudar a los jóvenes para que salgan sobre el asunto de estas adicciones y es ahí cuando ya abiertamente Carlos, el chico encargado de la barbería, habla con él y bueno, ya dice que tienen algún, que quiere dejarse fumar marihuana porque también fumaba marihuana, pero él ya estaría cumpliendo un año en este mes siguiente de haber dejado de fumar marihuana después de que también ingresó a este grupo y bueno, a este grupo han ayudado por lo menos en esta colonia de las Carmelitas, son 10 personas las que han estado ayudando, que se han mantenido firmes, han ingresado otras y han salido, sin embargo pues hay algunas que han recaído nuevamente, Javier. Correcto. Si te parece vamos a escuchar a Ángel Centeno un poco de lo que te dijo en la entrevista que realizaste. Claro que sí, gracias Javier. Adelante. Porque nadie está exento de caer en una adicción, pero lo que sí le exijo a las autoridades es que no pueden seguir queriendo tapar el sol con un dedo cuando perfectamente se tienen identificados los puntos de ventas de drogas, cuando perfectamente saben en dónde están los puntos donde hay un conflicto, donde está esa situación que desgraciadamente las drogas ahorita están arrasando con niños, con adolescentes, que es una enfermedad, una enfermedad, una adicción que no respeta ningún tipo de género ni de condición social. Y creo que es justo que empiecen a actuar ya de otra manera. No sé cuánta gente más inocente tenga que morir a consecuencia de las negligencias que yo sé que la autoridad a veces ha tenido, ha sido partícipe de que... Ahí está un poco de lo que decía Ángel Centeno. Pues muy claro su punto. Él sostiene la inocencia que hay sobre las víctimas, algo que parece sistemáticamente, Edith, lo interpone la autoridad cuando hay este tipo de circunstancias. Se trata un poco de relacionar, un poco o mucho de relacionar a las víctimas con antecedentes delictivos. Pero cuando no es así, yo creo que es cuando precisamente las víctimas salen y hacen el reclamo directo. Porque se habló entonces, y recuérdanos esa parte oficialmente, ¿qué fue lo que se informó en su momento? En su momento se informó que unas personas armadas se le han ingresado y que el privo del chat, quien había llegado minutos antes a visitar a Carlos en la barbería, pues se había ingresado con una mochila, la cual contenía drogas. Sin embargo, no se especifica qué cantidad, qué tipo de drogas. Solamente se deja al aire, pues, la acusación, ¿no? Correcto. Pues bien, Edith, desafortunadamente no es lo único. Edith, todavía ayer por la noche hubo más hechos. Platícanos. Bueno, bueno, Edith. Se va adelante, Javier. Te mencionaba, ayer por la noche todavía siguieron estas historias. Hubo más ataques. Así es, Javier. Dos hechos. Bueno, en tres hechos diversos. Dos fuertes, casi de manera simultánea. Es que se dan esos ataques ya por la noche, después de las diez y media de la noche. En todo el día hubo cinco personas asesinadas, hasta ahorita, porque hay otras lesionadas. En la noche, el primer hombre que fue ejecutado fue en la Plaza Murano. Esta plaza está a algunos metros de lo que es la Plaza de Cibeles, en Irapuato, en esta zona. Está alrededor de unos 500 metros, frente a donde fue el Will Roster, donde está el Will Roster, que también han asesinado afuera a un comensal. Se encuentra alrededor de unos 50, 100 metros del Will Roster, esta plaza de Plaza Murano. El día de ayer por la noche, presuntamente, pues hombres armados en dos camionetas alcanzaron a un hombre y a la mujer que lo acompañaba. Cuando estos, en el estacionamiento de esta plaza, se dirigían a una camioneta de lujo que estaba en el lugar. Parece ser que era del hombre cuando le disparan. El hombre muere en el lugar, que su cuerpo queda a un costado de la camioneta. La mujer resulta lesionada y es trasladada a recibir atención médica. En un momento se hablaba de que había un ataque a un restaurante, porque en este lugar hay varios restaurantes conocidos. Uno muy conocido es el restaurante argentino, aquí en el municipio de Irapuato. Sin embargo, sí está a alrededor de unos 80, 100 metros que se dio. Sin embargo, sí hay varios negocios en este lugar que estaban concurridos. Porque ustedes recuerden que el municipio de Irapuato, a partir del día de antier, tiene la escuadra alimentaria. Los visitantes en esta semana, la mayoría son foráneos del mismo país y otros extranjeros. Y bueno, los negocios prácticamente estaban llenos. La persona, la mujer, se reporta estable hasta este día. Sin embargo, bueno, de manera simultánea, cuando llegan los elementos de seguridad pública, a unos metros más en la calle Florencia, con héroes de Nacosari, pues se da otro ataque a una familia. Esta familia iba a bordo de un automóvil Spirit, cuando a la altura de héroes de Nacosari, los alcanzan y les disparan, rafaguean, de acuerdo a lo que nos comentaba el día de ayer, gente de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Eran más de 60 disparos los que reciben los tripulantes de esta unidad y la propia unidad. Y en el lugar es que fallece un hombre, que es el conductor, al momento de fallecer pierde el control y se impacta contra un póster. También muere una mujer y muere un menor de al menos cinco años de edad. En el lugar, otra mujer más. Este, resultó lesionada, el estado de salud, pues es de pronóstico reservado, porque al parecer llevaba al menos seis lesiones de arma de fuego. Bueno, con esto ya nos suman cuatro asesinatos y el siguiente asesinato es que en la tarde, en la colonia El Milagro, un hombre que iba en bicicleta fue atacado a balazos y ya más tarde en el hospital a recibir atención médica, pues es que fallece Javier. Correcto. Entonces, el saldo de ayer, entonces, ¿cuántos suman? El saldo de ayer son cinco personas asesinadas, entre ellas un menor de al menos cinco años, Javier, y dos lesionados, dos mujeres lesionadas. Bueno. Finalmente, Edith, la información que surgió ayer en Salamanca, el fallecimiento de Roberto Silvino Lazarí, director de Desarrollo Social y Humano en Salamanca. Platícanos. Así es, Javier. En la mañana, este director que desde el 10 de octubre ha estado en esta nueva administración de Salamanca a cargo de la alcaldesa Beatriz Hernández, pues bueno, falleció por la mañana en el interior de su casa, de acuerdo a lo que confirmó y corroboró la secretaria del Ayuntamiento, Carla Alejandra Escárcega, quien comentaba que Roberto Silvino había fallecido al interior de su casa cuando se dirigía o pretendía dirigirse a laborar en la misma administración municipal, pues bueno, ha trascendido que fue, la muerte fue presuntamente a causa de un infarto, Javier, y bueno, la secretaria del Ayuntamiento pues comentaba que en un breve comunicado que ella leyó, pues era doloroso pues este fallecimiento de Roberto Silvino, director general de Desarrollo Social, Javier. Correcto. No, pues lamentable y evidentemente ya no se han hecho esperar los mensajes de apoyo, las condolencias a través de las redes sociales. El gobierno del estado ya hizo lo propio. ¿Correcto, Javier? Así es, Javier. Dime, dime. No te digo que sí, que así es que el gobierno del estado es que ya, pues ha mostrado ahí sus condolencias. Correcto. Pues, Edith, te agradezco mucho el reporte y seguimos en contacto. Gracias, Javier. Muy buenas tardes.